Bien, habrá córner para Anubio, abre el árbitro, dialoga con el futbolista Anubio, habrá córner nuevamente para el conjunto franjado. Entramos en 36-30, de este primer tiempo estamos 0 a 0 a través de Radio Nacional UC-30 EV en todo el territorio nacional. Se va a buscar de arriba www.radiodonacional.com.v para el guay del mundo. Va a buscar de arriba otro córner, luego hacia Radio Azusa, centro hacia el área, sobre el segundo para el pedal, Nicolás Rodríguez se le pide, es un golazo, el arqueo remoto y está... ¡Gol! De Darubia, Darubia es petare, Darubia es argentino, Aron es petare, un centro anotado en la jugada preparada, bien hecha por el equipo de Jorge Sosate, apareció sobre el vértice del área, machor, sobre la punta momenta, Nicolás Rodríguez, le deja y le pega, le pega y es un golazo caro que le pegó, era un golazo remoto a un hombre, lo terminó descolocando en la alcalorita y en una tapada de la tabla en el reboto apareció un argentino, que cruzó fronteras, que cruzó el área, que se metió con todo, para empujar a la venta de las marchas y ahora Darubia en 37-30, está ganando una cita de menos cita, era mucho más en el partido, era mucho más en el encuentro, Aron es petare y revienta las marchas, revienta los corazones Darubianos, que explotan de emoción para el retare el gol. Fútbol a ser y sombra llegando a todo el país y el mundo. El centro de Leandro Sosa, el segundo palo afuera del área, jugada preparada de Jorge Sosate y la había hecho en varios cuadros, además buscando liberar a un jugador con buena pegada afuera, para que tuviera todo el tiempo del mundo agarrarla de aire y meter un golazo. En este caso la agarró Nicolás, el ojito Rodríguez, que de afuera le pega excelente, la agarra de derecha la pelota, se desvía en la cabeza de algún jugador de Danubio, no logró ver exactamente quién, hay una gran, pero gran atajada de Sebastián Brito, llenó el rebote, es petale, con el ámbar de gol, a flor de piel, termina conectando la pelota dentro del arco, merecida Danubio, tenía el monólogo del partido y ahora tiene el gol. Qué increíble el pega como termina siendo, ¿no? Licenciado, a veces termina siendo junto, por eso a veces hay manos que más allá de todo, es raro, no se ve bien cobrado, pero obviamente dentro del reglamento está bien cobrado. A ver, dentro del reglamento está, la mano termina pegando, termina influyendo también en la jugada, porque la pelota si no se la quedaba Romero, en avance, mirando hacia el arco y superando a su marca, por lo tanto no hay nada que te diga que esto no sea una mano cobrable, vecino tiene el penal. Bien, bueno, malvado, Thiago Vecino con Cunda, se mueve a un lado hacia el otro, aplaude, le dice Danubane, se prepara Thiago Vecino, atención con esta orienta, los hinchas de Danubio, miran atentamente los hinchas de Liverpool también, algunos se agarran las cabezas, está Thiago, que se prepara desde los dos, se pasa, se adelanta, mira atentamente Cunda que le pone presión, que le dice para acá y para allá, miran atentamente en esta, va a dar el árbitro, va a Thiago, le pega... ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool de Liverpool! Cuando no lo merecía, aunque había mejorado en el partido, apareció un penal de la mano, de la mano de Nicolás Rodríguez increíblemente, y esa mano fue mágica para Liverpool, porque apareció el penal, lo dio cuña después, y apareció en el lugar, y esta definió de forma maravillosa sobre el palante zurdo del arquero, por bajo, Razande, para meterse alante de la malla para aquí Liverpool, entre los zapatos con 30, con lo que el empate, aquí de María de Menchelio de Salud, me decía Danubio y ganando, pero el partido está 1-1, de merecimiento, no hay nada, empate 1-1. Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y el primer tiempo Danubio había generado una chance tras otra, había tenido un intento tras otro, un tiro tras otro, pero erró, erró y erró. Y los goles cerrados, como una frase que todo el mundo repite, y que la verdad, en este caso es verdad, son goles en contra. Apareció el penal, y en el primer tiro al arco, que tuvo Liverpool, termina convirtiendo, el 1-1, Vecino, la tira a la derecha, Conde, se tira para el otro lado, 1-1 del partido, se despertó Liverpool.